Música Ya vamos a arrancar oiga, miren nomás Y ya va a arrancar esta cabalgata, miren nomás Ya ahí viene el festejado Música Música Miren nomás Miren nomás Miren nomás el festejado Miren nomás Rolandito, miren nomás Música 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 Viene gente del Huizache Cuadra 3 mezquites Música 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 de San Juan de Dios, Puerto San Juan de Dios y muchos, muchos hermanos de a caballo que nos acompañan del progreso, miren nomás de Tula, Tamaulipas y ya se armó la cabalgata, miren ahí viene en estos bonitos ponis el festejado con el chino, ese chino tremendo, miren nomás todos los hermanos de a caballo y ahí vienen, ahí vienen allá viene mi compadre el solitario, miren nomás también se dejó venir desde Ciudad del Maíz toda la raza no se cae nada no se cae nada o que? no se cae no se cae lo vimos Rolandito, no lo dejó solo ya imagino más tan grande va a andar en los bailes va a ser un bailador por acá viene la música de bar oiga de los hijos de Don Polo delincado muchas felicidades que muchas felicidades y que Dios lo deje cumplir muchos años de estos muchos y arriba negritas San Luis Potasí bueno pues aquí estamos en la cabalgata nos quedamos un poquito atrás oiga acá viene mi compadre donde viene usted oiga? que se mire bien la gente va que la pase bien la gente y de donde viene usted compadre? yo soy Luisachillo Luisachillo hay un saludo ahí para para que enseñara ahí ta 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 pues no se que va a hacer va? el bautizo es bautizo fue increíble perdón va? presentación compadre? eh presentación no está bien está bueno aquí andamos compadre si está bien un saludo y a mi compadre miralo acá se vino también y vamos a darle vamos a adelantarnos no pues a mi me va pareciendo pues hasta ahorita vamos bien gustosos todos los de a caballo vamos echando miel y aquí vamos aquí y un saludo para la cuadra de la tinaja y aquí para todos los amigos aquí charros de a caballo que se encuentran en esta bonita tarde y saludos hasta Ohio palmero perro como se llama Luis? Hugo Infante Pérez saludos andale pues para acabar mis compadritos ahora si quedándole y aquí seguimos dijo va comiendo miel a miel amarga compadre jajajaja está bueno compadre y a darle palmero perro pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda si tocaron si tocar en algunas ruedas va a bailar bueno pues a esta tarde estamos bien contentos cabalgando por aquí por este bello municipio de Guadalcázar gracias 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 por la invitación a este festejado amigo Rolandito Picasso el cual pues bueno a pesar de que es un niño pues ya lleva ya lleva por ahí algo que el día de mañana por ahí va a ser una gran persona gracias a todos los amigos de a caballo que nos visitan diferentes lugares a todos ustedes amigos por ahí muchas gracias ayer amigo Zabas Zabala a toda la gente por aquí de presa de Guadalupe porque estamos bien contentos este día domingo 17 de abril por aquí en esta gran cabalgata festejando a Rolandito y bueno por ahí vamos a mandar el saludo para mi gente de ciudad a la gente por acá de la sierra de Guadalcázar por ahí vamos a mandar el saludo a los amigos de San José de las Flores a la raza de Guerrero Posadas a todos ustedes amigos por allá de Huizache y los amigos por aquí de Lázaro Cárdenas a la gente por allá de Puerto San Juan de Dios a los amigos por allá de Guadalupe a todos ustedes amigos cabalgantes muchas gracias por estar presente y pesejando a Rolandito va el saludo para todos ustedes de parte de su amigo servidor el solitario de Ciudad del Maíz muchas gracias amigo Rogelio espuelas y caballos por este gran programa a ese grandes grandes personas que te ayudan también suerte para todos ustedes y seguir cabalgando para toda la gente y como dice ahí para el amigo Manuel Manuel García también que viene presente por ahí del Huizache todos ustedes van un saludo de Huizache también y bueno muchas gracias Rogelio y que siga triunfando en ese bonito programa Rogelio claro ahí para todos ustedes ahí para que manden saludos va el micrófono así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta que algún día se va a acabar pues mientras esto suceda tenemos que celebrar tomemos todo cerveza que no llegue la tristeza también hay intención pase para seguir la borrachera espuelas y caballos que nos da la oportunidad que nos da la oportunidad de participar y gracias a todos a todos estos cabalgantes que nos acompañan y acompañan a este a este jovenazo si igualmente pues aquí gracias aquí con espuelas y caballos acá pues que nos dan aquí la oportunidad de 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 participar aquí y este pues a todos los amigos que nos acompañan aquí acá saludos acá para San José de las Flores municipio de Guadalcázar de parte de Silvestre Colunga de todos los amigos que nos acompañan y por ahí sí cierto Rolandito por ahí se me estaba viendo el nombre oiga pues andamos dándole con el micrófono yo les digo soy el perro caballo porque camino mucho y pues ahora sí que mucha gente de suelma ahí mi compadrito el andariego que se dejó venir que es un gustazo saludarlo a mi compadre ahora sí animador de jaripeos siempre hablando mi compadre ahí de que ahora sí que narrando esas aventuras de como dicen ahí de las montas de los verdaderos amores oiga del rancho y pues aquí vamos cabalgando Rolandito ahora sí que en su festejo de de presentación y bautizo oiga Dios los bendiga mucho y arre por que se alcanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bueno el calorcito Sí, está bueno el calorcito Está bueno, pues aquí estamos Cabalgata, puros hermanos de acá De San Luis Potosí Por este lado está el don Vengase, vengase para acá tantito Muy bien, oiga Negritas Representando a Negritas Varios cabalgantes que se van a venir Estamos ahí cerquita de Progreso Es todo, oiga ¿Cómo se llama usted, don? Don Fidencio Vásquez Don Fidencio Vásquez, oiga Pues aquí contentos, como les decía De andar en esta bonita cabalgata Y arre por lo que se alcanza Y arre por lo que se alcanza Y esa vespa Mi compadre, a ver si quiere agarre el micrófono Con mis compadres de la cuadra 3 mezquites del Huizacho Oiga, pues oiga, unas palabras para el festejo, compadre Pues sí, de parte de mi compa que viene aquí conmigo Y de cuadra 3 mezquites y latinaja Pues le deseamos muchas felicidades al festejado Y pues que se la pase bien bonito Y aquí estamos todos, lo estamos acompañando en esta bonita cabalgata Muchas gracias, le voy a pasar el micrófono aquí al compa La fiesta está muy bonita Esperamos que todos los compañeros que vienen de fuera lo disfruten Bonito, eh Ya vamos a llegar aquí a Progreso Que es su casa de ustedes Y disfruten, sí Gracias Ándale compadito Pues le digo, viene gente del Huizacho, oiga, del Progreso De San Juan de Dios De Negritas De, ahora sí también de Lázaro Cárdenas De acá del Coronel Puros hermanos de a caballo Eso es lo bonito de las cabalgatas La hermandad de a caballo Como ven, vienen jovencitas también Viene por ahí también una dama Y pues ahora sí que se puso buena esta cabalgata Y a ver, vamos a ver a quién más nos topamos por acá, oiga Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se ponen esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Compadrito, Bosacaga, desde el Huizache A ver, platíquenos de cuál cuadra viene Cómo se llama Y qué le parecen las palazas ahí para el cumpleañerga Ah, claro Primeramente un saludo aquí para el cumpleañero Para el bautizo del... ¿Cómo se llama el niño? Rolandito Un saludo muy cordial para Rolandito Y también un saludo muy cordial para todos mis amigos y familiares Que están aquí en México y en la Unión Americana Un fuerte saludo Especialmente para Oklahoma, para mis hijos que están allá en Oklahoma Un fuerte saludo Y pues vinimos aquí a la cuadra aquí de... Del Entronque, Huizache, Cuadra Salazar Y ahí estamos echándole ganas aquí acompañando a... Al bautizo aquí de Sabas Sabas Zavala Y sí, como no, este, como quiera Ahí estamos Un fuerte saludo para todos Cuídense, Dios los bendiga para todos Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar ¿Cómo están amigos? Pues aquí vamos Ya vamos ahorita caminando Ya casi llegamos al progreso Y pues vienen más hermanos de a caballo Ya casi llegamos Ando bien asoleado Recuerden, comparten estos videos por YouTube Por Facebook Ahora sí que estamos contentos Está por acá Y ya re volve a alcanzar Y aquí vamos con mi compadre Siempre el conductor designado Bueno, eso digo yo Conductor designado Mi compadre A ver, mira ¿Usted qué viene siendo Ahora sí del niño? No, soy hermano del... ¿Cómo se llama? Del padrino Del padrino, oiga Se aventó una buena caminata El padrino ahorita Quería ser padrino Oiga, pues unas palabras Para el festejado No, pues que aquí andamos Acompañándolo A todo dar Todo bien Un burro solecito Sí, ya ve a todo dar Lo que lleva Diré Un docesote Salud, salud Ahorita están los chavos Están los chavos Aquí estamos ¿Cómo se llama usted, compadre? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Luis Don Luis Pues aquí estamos Ya vamos avanzando Mira, siguen llegando Hermanos de a caballo Por este lado Volteamos de allá No puede faltar El burrito clásico Oiga, de cada cabalgata Miren nomás Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Soy puro Tamaulipedo Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipedo Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo verlo Donde quiera la voz plancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Yo solo es de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Por seguro que sí Cable Y por aquí también viene una jovencita Oiga ¿Usted qué es del festejado? Soy la sobrina del padrino Soy la sobrina del padrino Ándile pues Ya, ya tengo que estar por el 23 de diciembre Ah, sí Ah, mire nomás Va a ser la quinceañera de diciembre Otra fiestenona Ahí va leve más o menos Es todo, es todo Va a estar este Carlos y José Y los corceles Los corceles y los corceles En la presa de Guadalupe Pues ahí nos vamos a ver El 23 de diciembre Bueno, pues aquí estamos Se puso nerviosa Imagínense En la quinceañera tiene que hablar bastante Está bueno Aquí estamos, compadre Y acá nos vamos Miren nomás ¿Qué vamos haciendo para acá? Miren nomás De aquí viene lo que es El trío De vara Música de vara Los hijos de Don Polo Delincada, oiga Música clásica Que no muevan las tradiciones Miren nomás No podía faltar También quiero saludar ¡Uuuh! Hoy nomás Sí señor Salud para toda la gente Delincada Ahí nos vemos el 2 El 2 y el 3 de mayo En la Santa Cruz Y por acá Miren nomás Vamos a ver Quien nos acompaña Oiga Pues aquí vamos Aquí vamos Don Unas palabras Para el festejado Y pues se les desea lo mejor Hombre Hoy en su día Que le echen muchas ganas Y muchas gracias Por esta invitación A la gente de caballo Y espuelas y caballos Saludos desde Denison Texas Llejón Los amigos coronados Pues ahí viene la familia Coronados Muchos saludos Ahí estamos Bueno y no pueden faltar Las damas de a caballo Y aquí vienen Galanás De donde vienen Oiga Austin Texas Y viene representando La mujer Oiga por acá Y pues oiga Unas palabras Para el festejado Sois Familiar del festejado Unas palabras Para el festejado Oh pues Muchas felicidades Que Diosito lo bendiga Y que Bueno que siga Todo Pues aquí estamos Y mi comp... Porque luego Le vamos a relevar Al 15 años La voz Y todo lo demás Hombre Si esta es la fiesta De 3 años De gente De los 15 años Que bárbaro No más que estemos Primero Dios Mi compadre Música 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 Y aquí seguimos Con música de vara Música de vara De los hijos Del señor Polo De la encada Pura encada Pura encada Oiga Si señor Y arriba Las cabalgatas Oiga Bueno Bueno Música de ver Música de la encada Música de la encada Música de la encada Y no podía faltar la raza de Tamaulipas, oiga, no podía faltar, mire mis compadres, desde el mero coronel, oiga. Saludos para el festejado, vinimos a un grupo de malenos seguidos coronel, acompañado aquí para toda la familia aquí del que festejaba, aquí vinimos aquí del mero coronel, aquí para toda la raza que nos viene acompañando en esta bonita tarde y saludos para todos. Ya recompare, porque nos encontramos. La presentación de Rolandito, se llama Rolandito, se me está yendo el nombre de Rolandito, que pues imagínense si así es la fiesta de tres años, imagínense la voz de la quinceñera, que bárbaros. Y esta fiesta se acaba hasta las cinco de la mañana, Dios los bendiga mucho y arre por lo que se alcanza. ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya viene llegando aquí Rolandito, miren nomás, a su festeaje y a su bautizo por aquí. La señora de la mamá, bien guapa, compañía de la madrina. Ay, la madrina, que padre vecino va a hacerse para nada. Bueno, miren, nomás ya viene entrando. Miren, vamos a recibir hasta este lado, hasta este lado a Rolando, primero, el rey de la fiesta. Bravo, bravo, bravo. ¡Aplausos, Rolando! ¡Eso viene, Rolando! Que hoy se presenta en la sociedad en la Comunidad de Progreso, que pertenece a Guadalcázar. ¡Órale! ¿A poco tiene tres años, señora? ¡Cinco! Fue presentado al templo y fue su bautizo, ¿verdad? ¡Eso viene, Rolando! ¿No es español? No. ¿Para inglés? ¿Sí? ¡Bienvenido, Rolando! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Ven, Rolando! ¡Ven, ven! ¡No robarás, dijo la Biblia! Rolando, ¿estás feliz? ¡Sí! ¡Eso! ¿Vino toda la gente que querías que viniera, Rolando? ¡Sí! ¡Y vino gente que no querías que viniera, pero que sí vino! ¡Y es! ¡Eso! Se ponía y los conozco, ¿verdad? ¡Él es Rolando! ¡Ay, dale unas burbujas al niño! ¡Eso, acá! ¡Hir, hir! ¡Hir! ¡Ven, ven! ¿No que nos... ¿Vanish? No lo habla, pero sí lo entiende. ¡Ay, sí lo entiende! ¡Aplauso bien fuerte para la mamá de Rolando también! Porque, miren, es un día bien especial para Rolandito. Pero también para la mamá, porque hace cinco años se convirtió en madre por... Primera vez. ¡Ay! Hace cinco años, ¿cómo andaba, señora? Pues ya ni andaba, ¿verdad? Ya caminaba para un lado, caminaba para el otro, y que sí todo saldrá bien. Y aquí está. Sus primeros pasitos. ¡Ay! Sus primeras palabras. En este día tan especial, ¿algo que le quiera decir a su niño? Pues que Dios me lo cuide y me lo bendiga, y la Virgen de Guadalupe siempre me lo mide. Y que lo quiero con todo mi corazón, y estoy muy feliz que él está en este mundo, porque cambió mi vida por completo. Lo quiero con todo mi corazón, y estoy segura que desde el cielo su papito siempre está con él, y lo amo con mucho, con todo mi corazón a mi hijo. ¡Ay! ¡Aplauso para la mamá! Muchas gracias, señora. Ya el niño ya se nos fue por allá, pero qué guapa, señora. Qué bonito vestido. ¿A qué hora se apaga? Dice, quién sabe. Miren, como Rolando cumple cinco años, hay que cantarle a todos una canción bien fuerte, porque es la tradición mexicana. ¿Ustedes saben qué canción es? Cepillín. ¿Cuál cepillín? Las mañanitas. Las mañanitas. No, una moderna. No. Cepillín. Cepillín. Ah, bueno. A ver, todos con las palmas, y al que no cante, no le dan pastel. Muchas gracias, señora. Si quiere ir a saludar a los invitados. Son las mañanitas para Rolando, porque cumple cuantos años. Y al que no cante, no le dan pastel. Así es que bien fuerte te dice. No, 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 no. Y ahora sí, aplauso a Rolando, porque cumple cinco años. ¡Cuánto aplauso! ¡Aplauso para la mamá! Los padrinos de Rolando, ¿dónde están? ¡Aplauso a los padrinos! Los tíos, ¿dónde están los tíos de Rolando? ¡Acá! Los primos. Los amigos. Los colados. Uy, me siento con mi casa, nadie me pela. Oigan, ¿quieren que les tome fotos? ¡Aplausos! 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 ¿Cortinetas? ¡Sí! ¿Cortinetas? ¡Sí! No traigo. A ver, ¡ay, sí traigo! Miren, vamos a contar los regalos, bien fuerte. Y decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quiero agradecer porque estos regalos son corteseros a la señora de Verde, que no vino, pero les manda saludos a todos. ¡Que vengan cuatro niñas! ¡Cuatro niñas guapas! ¡Uy, nomás salió una niña! ¡Eso! A ver, vente, Bodio. ¡Córrele! A ver, el que diga yo, le pasa su lugar por escandaloso. ¡Ay, qué oso! ¡Ay, pues qué oso el tuyo! ¡Qué oso peluchón! Mira, Carmelo. ¡Cuántos son 18 cuantos! ¡Eso! ¡Ay, qué guapa! ¡Vente! ¡Vente tú, Macrina! Ahorita te lo doy. Espérame, mira, ahorita estas no son burbujas. Ahorita te las doy. ¡Vente! ¡Eh, ándale, Juana! ¡Pos ahí se anda preparando el padrino! ¿Ok? Así es que... A ver, eso más. Vénganse todos los niños y las niñas. Cargamos a un compañero. Y el que lo baje primero, ¿qué creen? ¡Pierde! Miren, ya se midieron todos. Dos, tres. Hasta que se pare la música. ¡Vámonos! Saltando, saltando. Hasta que se pare la música. ¡Cargamos al compañero! Y el que lo baje primero, ¡pierde! Y ahora sí, a saltar un compañero. ¿A cargar un compañero? A cargar un compañero. ¿Pierden un compañero? A ver... ¡Cárgala! ¡Cárgalo allá! ¡Cárguense, cárguense! ¡Ay, este se... ¡Ay, mira! ¡Ya está el niño aquí! ¡Ay! ¡No pierde! ¡Ay, la china! ¡Déganle, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No se vale repetir! ¡Hay que cargar a otro compañero! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A cargar a otro compañero! ¡Otro compañero! ¡Carguen a otro compañero! ¡Cargó a la misma, eh! ¡Órale, estos de a tres! ¡Parece un muégano! ¡Ira, allá está el chino! ¡Carga al chino! ¡El que lo baje primero! ¡Ire, no pierde! ¡Ay, amigo! ¿Pues quién lo está cargando? ¡Yo! ¡Allá está el chino! ¡Carga al chino! ¡Ay, no les digo! ¡Uno, dos, tres! ¡No se vale repetir! ¡Hay que cargar a otro compañero! ¡Eso! ¡A cargar a otro compañero! ¡A ver! ¡Ahí está la niña! ¡Del queso Oaxaca! ¡Ah, mané! ¡Cárgala! ¡No! ¡No, no! ¡No, pues fuera entonces, mica! ¡Ay! ¡¿Quién lo baja?! ¡A ver, el que lo baje primero! ¡No pierde! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Ya! ¡Ay, fuera, que ni lo bajó! ¡Ay, dígale, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, monos! ¡Eso! ¡Ay, el niño! ¡Ay, la dueña ya se quedó sola! ¡Órale, allá ya está! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¿Qué tal, chiquetú? ¡Vamos las barbacoas! ¡A cargar a otro compañero! ¡Órale, ahí está usted! ¡A ver! ¡Fuera, chiquetú! Bueno, pues aquí está la payasita cosquillita de San Luis Potosio, oiga! Pues están los niños entretenidos, ya llegamos, ya están poniendo los escenarios, por acá ya hay mucha gente, estuvo bien buena lo que fue esta solazo, oiga. Vamos empezando, vamos empezando con los solazos, pero, pues bueno, todavía nos falta Sotolamarina, imagínense en San Fernando, allá en Aldama, ahí sí me voy a andar muriendo. Así como ven, aquí es medio calor seco, allá es húmedo, así es que ya, que Dios nos haga reconfesados, si es lo que falta. Vamos a ver la comida, a ver cómo está, y arre porque se alcanza. Pues mire, estamos de este lado. ¡Ay, compadre, ve nomás! ¡Qué llevamosle! ¡Asado! Ya tomo, huevos huevos. Miren nomás, arrocito, que rico, compadre tú. No, por la rosa reynosa. Huevos reynosa, oiga, miren nomás, aquí andan mis paisanos de Tamaulipas, y las señoras bonitas. ¿Quién hizo la comida? ¿Las tres? La que está más escondida. Miren, que está por allá de aquel lado. Pura rica leche en leña, para que vean. Miren nomás, la que está sirviendo a la barajara, dicen que usted es la que hizo la comida, oiga. Así es. ¡Tola! ¡Tola! Oiga, ¿y esos que son papitas o qué? Papas de las amarillas. Ay, pues hay un buffet de aquí, de lo que estoy viendo. Acá a este lado, asado, mole, todo hecho en leña, papitas. ¿Este qué viene siendo pollo en qué? En salsa. Y miren nomás el fideo. No, bastante comida para que nadie se quede sin comer, oiga. Que barros, que chulado. Aquí estamos, ya vamos llegando aquí al progreso. ¿Desde qué hora llegaron, comparito? Temprano. ¿Son familiares, amigos? De la familia, aquí. Miren, pues, saluditos a todos ustedes, miren nomás. Por acá les mandamos saluditos. Ya hay muchas familias, muchos amigos. Mi compadre ya va a entrar en la barbacoa. ¡Qué bárbaro! Yo con hambre, con sed. Acá andamos, miren. Y así es el bautizo, imagínense, los 15 años de este muchacho, ¿eh? De Rolandito. Pues, ahora sí que, acá andamos. Saludando a la gente, miren. Saludos para los de Sabinas. Los de Sabinas, compadre. Ah, sí, ¿sí, compadre? Ahorita ahí nos tomamos una foto. Ahí cuando te vamos enseñando, ¿todos son de Sabinas? Sí. Andi, le pueden ir hasta acá. ¿Son familiares de... Del niño, de Rolandito? Sí, pues, bueno, para disfrutar la fiesta. Porque, por ahí me dijeron que se acá está como a las 8 de la mañana, imagínense. Nunca he grabado tanto, a ver si aguanto. Miren, por este lado. ¿Cómo le ponemos a esta mesa, compadre? ¿La del rincón? ¿O de las que se tapa la cara? Sí, las que se tapa la cara. Entre más se tapen la cara, más las voy a grabar. ¡Hablan, diáblan! Quiero que me manden unos saludos. A mí, espérenme, también. A que aprendan. A ver, oiga, ¿a quién le quiere mandar saludos, oiga? De parte de la señora Simón Estrada. Para su hijo Rubén Ramírez Estrada. José Ramírez Estrada que dedican en... Y para Juan Ramírez Estrada que dedica en... Y para Juan Ramírez Estrada que dedica en... Y dile, pues, saluditos a ellos, oiga. Y ahora sí, y ahora sí que de todos, a ver, a todos, a todos, a todos. Sí. ¿Ella qué es de usted, ella? Ella, ella es mi hija, ella, ella es la esposa de José Ramírez. Ella es mi nieta, ella es hija, es mi nieta, es mi nieta, es mi nieta. Es mi nieta, es mi nieta, es mi nieta. Es mi nieta, es mi nieta, es mi nieta. Entonces, la única nieta que le sacó los ojos de usted, es ella, ¿verdad? ¿Fuego? Sí, ¿verdad? Amén. Ya, a ver, no, pues, saluditos a todos que están por acá, manden saludos a su viejo, oiga. Acá estamos en la fiesta, eso. Saludos, compañeros, ahí estamos, saludos, amiga. Diviértanse. ¿Cómo anda, compadre? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde ves? ¿Cómo anda, compañeros? Eh, pues, bien. Están haciendo. Un saludo para Monterrey, soy de Monterrey. ¿Pues, a lo mejor, no? No, se me ha casado. Ok. No, está bueno, oiga, y se dijo venir para acá. Sí, a... Familiares, amigos del cumpleaños. Aquí, mis familiares, ellos, todos. No, qué bueno. Y acá, mire, también, acá. Los que vienen acá, de Nuevo León, ahí nos vemos el día primero, ya en 15 días, ¿verdad? Ok. En Monterrey. Ahí van a tocar los hermanos bandos. Ahí estamos. Y ya re, pues. Ya re, pues. Ya están comiendo, ya están comiendo. Más, chame. Bien, tenemos que grabar el taco. Ese taco es de, ¿cuánto será? No, ese es de cinco pesos. Está sencillito. Eh. Ahí estamos, ya le he hecho salsa, le he hecho salecita. Y luego viene para adentro, papá. ¿Cómo se ve el mojito, compañero? ¿Por qué no? No, pues. Son de barra, mire. La barbacha llega acá, el rancho. Ya estamos, pura familia, pura gente por acá. También hay gente de Nuevo León, ¿verdad? Miren, también, mi compadre, el taco acá de barbacha, compadre. Bien rico, compadre. Todos, saluditos, saluditos. Ya estamos, ya está la payasita por allá, mire. Vamos a estar grabando también las escenas. Ven, que se acueste. Muy bonita. A este chino, tenía que estar el chino por allá. Saludos, saludos. Ya se cambió, oiga, adictó la comida. Sí, 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 sí. A poco. Pues mire, pues acá andamos trabajando, eh. Muchas gracias, ¿dónde dice que viene? De Broadville. De Broadville, por ahí nos vemos en octubre, primero de hoy. Ándele, pues. Ahí tiene su casa. Muchas gracias, bendiciones, muchas gracias. Ay, mira un gusano. Vamos a grabar las payasitas, oiga. ¿Han visto el acto de la muchacha que cortan en muchos pedacitos? Pues no lo voy a hacer aquí. Fue un poco. Al que esté bien sentado, voy a parecer una paloma. Así es que todos dígale bien fuerte. ¡Abra cadabra! ¡Pártase cabra! ¡Que aparezca una paloma! Le cuento tres y le van a echar polvos mágicos diciéndole ¡cha! ¡Una, dos, tres, ya! ¿Quién le viene a decir las palabras mágicas? ¿Tú? A ver, ven. Dile, por los polvos. Por los polvos. De chita la changa, changa la chita. La chita. ¿Quién sí puede? Yo, yo. A ver, ángale, vente. Dile, por los polvos. Por los polvos. De chita la changa, changa la chita. Por chita la chita. ¿Quién no viene tomado? ¿Quién no viene tomado? A ver, la china. Por los polvos. Por los polvos. De chita la changa, changa la chita. La chita la changa la chita. No, tampoco. Nadie, a ver el güero que viene. Nadie. Una, soplele. Una, dos, tres. ¡Agua! Una, dos, tres. ¡Ya! ¿Qué creen que no aparece una paloma? Aparecen muchas y pequeñitas. Entonces son... ¡Palomitas, mire! ¿Quién quiere palomitas? A ver, chachelas. Chachelas. ¿Quién quiere una bolsa de palomitas? Eso. Y ahora sí, el acto de la mochada. Vámonos rápidos, porque ¿qué creen? Que va a tocar la banda y el bolo y todo lo demás. Así es que... A ver, todos están plaviendo. No, 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 no. No, no, no. O, bela, chao, bela, chao, bela, chao, 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 chao. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué quiere, chapa? Que aquí no cabe la muchacha, ¿verdad? Entonces voy a meter a una de mis muñecas. ¡Yo no! Y la vamos a tapar. ¿Se saben las vocales? ¡Sí! ¿Cuáles son? ¡Aquí, chico! Con las vocales en japonés. Así es que todos diganle con la... ¡Yakamamaka! Ahora con la... ¡Yakamemeke! ¡Hola con la... ¡Yakamemeke! Ahora con la... ¡O! Come moco, güero. A ver si porque el cuero come o moco. Se mochó la muñeca. Le cuento tres flechas a los pueblos. ¡Una, dos, tres, chao! ¡Sí! Ahora quiere que la pegue. Vamos a pegarla. ¡Yale! ¡Abra, cababra! ¡Que se pegue la muñeca! ¡Yale, chao! ¡Aguas allá! ¡Órale! ¿Ustedes tienen libros en su casa? ¡Sí! ¿Qué tienen los libros? ¡Sí! ¡Más! ¡Fágiles que no tienen nada a la cuenta de tres! ¡Cuéntale! ¡Una! ¡Una! ¡Tres! 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 ¡Ya vieron! ¡No hay nada! ¿Qué le hace falta a este libro? ¡Dibujos! ¡Dibujos! ¡Ale! ¡Aviéntale el dibujo! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora qué le hace falta a los dibujos! ¡Colores! ¡Colores! ¡Agarren un color del aire! ¿Quién tiene el rojo? ¿Quién tiene el rojo? ¡El verde! ¡El amarillo! ¡El azul! ¡El morado! ¡Eso! ¡Bien! ¡Órale! ¡Ya vieron! ¡Ah! ¡Y a quién creen que voy a invitar! ¡Vengan los que tengo ahí! ¡Te los voy a dar ahorita! ¡Pero espérame! ¡A mí! ¡A mí! ¡Y dígale bien fuerte! ¡Rolando! ¡Rolando! ¡Hoy te cumples! ¡Muy amor! ¡Años! ¡Eh! ¡Cinco años! ¡Cinco años! ¡Te deseamos! ¡Te deseamos! ¡Que le estés pasando! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡En compañía! ¡Muy amor! ¡Mamá! ¡Tus padrinos! ¡Tus tíos! ¡Tus amigos! ¡Tus vecinos! ¡Los colados! ¡Porque puede haber! ¡Sale! ¡Ven Rolando! ¡Miren! ¡Vamos a invitar a la mamá de Rolando! ¡Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡O sea! ¡Cantando! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pone la mamá! ¡Échale señora! ¡A ver los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Nada más! ¡Que se nos va! ¡Algo que les quiera decir a sus invitados señora! Gracias por haber venido, en verdad se los agradezco, espero se estén pasando un bonito tiempo aquí, les agradezco por compartir este hermoso momento que estoy viviendo con mi niño y no tengo palabras para agradecer a toda la gente que está aquí apoyándome con este evento, pues simplemente estar aquí presente, celebrando con mi niño su bautizo, su cumpleaños, se los agradezco con todo el corazón, gracias. ¿Y gracias por los regalos? Y gracias por los regalos, si es cierto, gracias. ¡Aplausos a la mamá! ¡Y gracias señora, muchas gracias! Y hablando de regalos, yo te tengo regalos, Rolanda, mira. ...para que cheques el face. ¿Qué? Este, agarra. Un tubo. Ven, 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 para que juegues. Ven, te todavía falta. Ven, un squishy, un collar luminoso para que digan, ¡ay, Rolanda anda bien prendido! Mira, póntelo. Uy, creo que está muy cabezón Rolanda, todos agárralo. Y una espada luminosa. ¿Quién tiene regalos? Al que aplaudan más bonito, se lleva regalos. Así es. Y ya arriba, arriba. Y ya arriba, arriba. Y ya arriba, arriba. A conmigo, 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 a conmigo. Y ya, aplausos a Rolanda. A conmigo, a la mamá, a los padrinos, a los tíos. Y ya, al niño que recoja más papeles, lo lleva a la basura, por favor, ¿eh? Y ahora sí, que levante la mano, ¿quién quiere el bolo? Ahí se prepara Don Sabas, porque va a aventar el bolo en unos minutos. Y ahorita va a tocar la banda. ¿Quién quiere gusanos? Burbujas. Slimes. Varitas luminosas. Fórmense, 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 porque van desde 10 pesos, ¿eh? Desde 10 pesos, desde 10, sigue, sigue, sigue. Felices Pascuas para todos. Y el que viene de lejos, que lleguen con bien a sus hogares. Y recuerden que hay dos palabras que les van a abrir las puertas de todo el mundo y son... Jalen y empujen. Gracias, buenas tardes, buen provecho. El bolo, padrino. ¿Dónde va a tirar el bolo? El bolo. Híjole, puros dos. Dígale, el bolo. ¡El bolo, el bolo, el bolo! ¡El bolo, el bolo! ¡No, mira, mira! Ya pachorón los hombreros. ¡No, mira, pachorón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hasta billetes se fueron y dólares! ¡Ah, ok! No se vayan, porque ahorita, al rato, les toca más bol... ¡Uuuh! ¡Una más, la banda! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!